Doctora Ana Cristina Moreno, aparte de mi reconocimiento de que nos esté acompañando, por favor, sin limitarnos a lo que son los 170 municipios, porque entendemos que esta es una política que cubre todo el país, cuéntele a los embajadores por qué es que estamos tan orgullosos de lo que usted está logrando al final del año pasado, y qué es lo que vamos a obtener a finales del 2021 que haga que este proceso sea irreversible. Gracias, doctor Emilio. Un saludo para todas las personas que están conectadas, para mis compañeros panelistas. Desde la Agencia de Desarrollo Rural, cuando hablamos que la paz es con hechos, se nos emociona el corazón. Y en los temas en particular de asociatividad que usted mencionaba, como nos gusta explicarlo, trabajamos las tres Fs, fomento, formalización y fortalecimiento. Para que nuestro sector agropecuario sea competitivo, estamos absolutamente convencidos de la necesidad de trabajar en esquemas asociativos. Por eso, entonces, buscamos motivar esa asociatividad de los productores individuales. Sabemos que trabajar en equipo, que hacer alianzas, que generar confianza entre diferentes productores es todo un reto. En nuestro país seguramente sí que más, pero en esa línea venimos avanzando. Entonces, diseñamos desde la Agencia nuestra propia metodología, la metodología integral de asociatividad para trabajar estas tres Fs. Entonces, consultamos otras metodologías, como la de FAO, que nos parece maravillosa y nos dio elementos para nuestra construcción propia. Y en esa línea venimos avanzando. El año pasado, con las características de la pandemia, tuvimos retos, por ejemplo, de hacer talleres, encuentros territoriales de asociatividad en función de fomento de manera virtual. Y allí pudieron participar casi mil quinientos productores rurales de nuestro país interesados en entender para qué asociarse, cómo asociarse, cuáles son las ventajas de asociarse. Entonces, sembrar esa semilla, buscar estas personas para que participen en estos encuentros, pues nos permite ir generando el tejido social para avanzar entonces en formalización y en fortalecimiento. Pero también el año pasado tuvimos una primera experiencia y fue hacer un diplomado. Un diplomado con Fundapanaca, con FAO, como nuestros aliados en sus metodologías, donde pudimos tener más de 400 becarios de todo nuestro país, de zonas rurales, con unos perfiles de liderazgo muy interesantes. Y ahí entonces estuvieron compartiendo saberes porque se encontraban con personas de otras regiones de Colombia y fue una inmersión donde ellos vivieron, durmieron, se formaron durante 30 días con herramientas de asociatividad. Porque además los proyectos que nosotros podemos cofinanciar, nosotros tenemos que identificar asociaciones de productores y no simplemente identificar los productores individuales porque a ellos no podemos cofinanciarles su proyecto productivo, sino que tiene que ser definitivamente a los esquemas asociativos. Eso para contarles un poco de los logros en materia de asociatividad, pudimos avanzar entonces también llevando a formalización a más de 25 asociaciones o grupos de esquemas asociativos de nuestro país y fortalecimiento también a más de 20 asociaciones beneficiarias de proyectos. Y en materia de asistencia técnica, se formularon los planes departamentales de extensión agropecuaria. Esto permitió entonces que podamos llegar con ese servicio público de extensión agropecuaria, que para decirlo de manera sencilla, es la asistencia técnica personalizada, ahí sí de manera individual a cada productor, donde no se llega con una receta igual para cada uno de ellos, sino de acuerdo al proyecto productivo en particular de ese productor en esa zona, se le hace su diagnóstico y se le hace su plan de mejoramiento y se le acompaña a iniciar esa implementación con buenas prácticas agropecuarias, entendiendo cómo debe fertilizar, entendiendo cómo debe manejar los químicos, por ejemplo, a la hora de la fertilización. Así que esa asistencia técnica, esa formulación de planes departamentales con recursos del año pasado, nos permitió llegarle a más de 6 mil y es un reto gigante que tenemos también para terminar en este periodo de gobierno del presidente Iván Duque. Muchísimas gracias, presidenta. Yo le pediría, digamos, en términos concretos, en dos minutos. ¿Cuáles son los resultados que hemos obtenido en la implementación de estas políticas? ¿Cuántos departamentos no tenían y hoy tienen? ¿Cuántas hectáreas no teníamos con riegos y hoy están con riegos? ¿Cuántas asociaciones hemos logrado capacitar? ¿Cuántas de… cómo medir el incremento en productividad que le debemos a usted? Listo. Entonces, compartamos ahí las cifras exactas. Hemos podido cofinanciar 109 proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con una inversión de más de 156 mil millones de pesos, beneficiando a 12 mil 508 productores. De ellos, 61 de los 109 proyectos han sido en municipios PDET y allí entonces, de municipios PDET, hemos podido beneficiar a más de 6 mil productores. En materia de asistencia técnica, nosotros tenemos la formulación de los planes departamentales de extensión agropecuaria. Ya tenemos 29 de los 32 departamentos con esta herramienta. Ahí hemos podido llegar a 16 departamentos con municipios PDET, beneficiando más de 28 mil productores. Esta ya es una cifra de gobierno del periodo del presidente Duque, no solamente del año pasado. Y entre ellos, entonces, en municipios PDET, hemos podido también llegar a 5 mil mujeres rurales. Y en adecuación de tierras, en los distritos de riego, tenemos en ejecución de estudios de preinversión para 32 proyectos, tres distritos de riego, que son los grandes distritos estratégicos de nuestro país, muy nombrados hace muchísimos años, el distrito de Ranchería, Triángulo del Tolima y Tesalia, Paicol. Esos grandes distritos ya contratamos la actualización de los estudios y diseños que nos va a permitir seguir esa hoja de ruta que definimos para poderlos sacar adelante y que esa expectativa de riego de suministro de agua sea una realidad para estas más de 17 mil hectáreas. Muchísimas gracias, Presidenta.